La denominación Rioja ha vendimiado ya el 20% de la cosecha, eso quiere decir que se han recogido 90 millones de kilos de uva que han entrado en 263 bodegas. Lo cierto es que la vendimia va bastante lenta, pero hoy decenas de niños han podido vivir esta experiencia. En concreto, 50 chavales de primero y segundo de primaria del colegio Vélez de Guevara en Logroño han vendimiado en el parque de jardinería. Los niños han subido al viñedo con unas tijeras de manualidades, han cortado racimos que han depositado en el cesto, han probado la uva y después han pisado la uva en una pequeña barrica para extraer el mosto. Muchas gracias por vuestra movilidad. De estos niños que han experimentado qué se siente al vendimiar vamos a otros.